...y acción... Hola a todos, bienvenidos al diario de rodaje del nuevo thriller de Alberto Rodríguez. Ahí, ahí, ahí ya funciona. Bueno, pues como veis, estamos rodando en París a un ritmo absolutamente frenético... ...porque tenemos dos y tres localizaciones por día. Eso implica mover todo el equipo, un tráfico caótico... ...y lo digo además con conocimiento de causa... ...porque hay varias secuencias con las que tengo que conducir. Además tengo que ir con el coche, pues ya sabéis, cargado de lapas... ...de focos que te iluminan con el asiento metido para adelante... ...pero bueno, esto es lo que tiene la magia del cine. Un secreto, el personaje de Jesús Camoés... ...el gran amigo de Paco Paesa. Un piloto, un tipo de buena familia... ...que le gusta la aventura, que le gusta la adrenalina... ...que entra como un corderito a todo lo que Paco le pide. El otro día tuvimos que hacer una persecución que tengo que hacer yo... ...a uno de los personajes que está implicado en la trama... ...en la que tenía que seguirle a través de unas escaleras que eran interminables... ...los tuvimos que hacer cuatro veces y claro, había que bajar y había que subir... ...y la cuarta yo creo que las piernas ya no podían conmigo... ...pero esto es el cine y a mí me gustan estas secuencias. Un beso muy fuerte y nos vemos la semana que viene... ...en un nuevo capítulo de Diario de Rodaje.